Hola fanáticas y fanáticos de Star Wars, bienvenidos a una nueva revisión en este su canal de revisiones de figuras Star Wars Chile Collection. Hoy, al igual que hice con uno de los videos anteriores que era el del Capitán Rex de The Clone Wars del año 2008, quisiera mostrarles brevemente, hacer unos comentarios con respecto a una figura que en lo particular es de mis piezas favoritas de mi colección. Quizá no es la más cotizada, no es nunca sea de las más exclusivas, de hecho es de una línea básica, pero que significa mucho para mí porque junta muchos elementos que me encantan tanto del universo de Star Wars como de mi colección en general. Es una figura que es, aunque no lo crean, mi villano favorito de la época de las precuelas de las guerras clon de Star Wars. Es una figura espectacular, de las mejores de esta colección y también es una de mis colecciones favoritas. Ya se imaginarán de qué colección me refiero, y es Revenge of the Sith, el Conde Dooku. Un personaje que ha sido bastante infravalorado por Hasbro, por lo menos en los últimos años, ya que hay solamente una o dos figuras de Clone Wars de él. No hay figura vintage, no hay Black Series, no hay 3.75, 5 puntos de articulación. Es decir, es una figura que, al igual que muchos de los personajes de las precuelas, últimamente la hemos visto mucho, y por eso también considero que es muy valioso este Conde Dooku en mi colección. Además que creo que es el mejor Conde Dooku que ha salido hasta la fecha, sino el segundo mejor también. Se pelea en primer lugar con otro que tengo del pack Evolutions, del 30 aniversario, donde venía Darth Maul, el Conde Dooku y el Emperador Palpatine. Pero aún así, yo creo que este es el mejor, por lo menos en mi build-up. Inclusive, dentro de una colección que me encanta, como es el Episodio 3, realmente no vimos muchos Conde Dooku ahí. Creo que solamente se lanzaron 3 o 4, dentro de la cantidad de figuras que se lanzaron del Episodio 3. Yo creo que se lanzaron más de... Entre los vehículos, los Evolution, estos, los Galactic Heroes. Yo creo que se lanzaron más de 200 figuras de esa película. En verdad que, para los que empezaron a coleccionar en esa época, lo recordaremos con cariño, había un boom de figuras. No veía 25.000 productos. Y la verdad es que el Conde Dooku fue uno de los personajes que menos preocupación tuvo de Hasbro en ese momento. Igual, lo entiendo. Porque es un personaje que muere al principio de la película. Líder del movimiento separatista. Fue asesinado por Anakin Skywalker, como recordarán, en La Mano Invisible, en el minuto 13 o 14, más o menos, de la película. Y solamente apareció 6 minutos. Entonces, no es mucho lo que se podía hacer, a diferencia del Episodio 2, donde salió un set con vehículos, una figura básica, figura gigante. O sea, él no era el principal villano del Episodio 3, y por eso es que salieron tan pocas. Y yo creo que también, en parte, influyó mucho que le tenga tanto cariño a esta. Porque no era una figura que se viera mucho en los mercados. Y yo creo que sería digna de reempacar. Aunque no soy fanático de los repacks, siento que sería digna de reempacar hoy. Miren, la cara es casi igual a de el mítico Sir Christopher Lee. O sea, cachen. Una representación similar, multiarticulada, donde ya empezamos a ver un poco de las uniones de bola. O de las multiarticulaciones. Miren, ahí tiene triple articulación en el brazo, además de las muñecas. Sable, capa de tela, una muy buena pintura, un buen esculpa en una figura tan sencilla como es Dooku. O sea, cachen. Yo, por lo menos, amo esta figura. Y siguiendo mi tradición de Revenge of the Seed, por supuesto que no la abro. Así que, si con Rex alguna vez dudé hacerla, tú jamás estuviste incluido en los planes de esta figura. Así que, aléjate. Lo bonito de esta colección Revenge of the Seed también es que se dividía en dos waves. Más que waves, dos colecciones. Colección 1 y colección 2. La colección 1 era más de figuras de juguete. No sé si me explico. O sea, figuras como para jugar, que fueran más atractivas para los niños. Y que pudieran tener más funcionalidades que solamente ser exhibidos. Lo que también conllevaba, y como me pasó mucho a mí, que esas figuras se rompieran más rápido y tú corría y compraba yo otra. Y así era el ciclo vicioso. Por ejemplo, en la colección 1 está el Anakin y el Obi-Wan Spinning Attack, o Quick Draw Attack, donde le aplastaban las piernas y movían la espada así como chut, chut, chut. Lo mismo que el General Grievous y muchas otras figuras. El Mace Windu también, que repercutía en que fueran figuras de un poco menor calidad en cuanto al arte. En cuanto al diseño, a la escultura, a la pintura. Y se concentraba más en lo que eran los accesorios para juguetes. En cambio, este Dooku, que fue el único Dooku de la serie básica de Rianches the Sith, era de la colección 2. Estamos hablando de la figura número 13. Y por lo tanto, era enfocada más a un público que coleccionaba las figuras. Para muestra un botón, pueden ver que son figuras con escaso valor de acción, ¿cachai? O sea, menos para jugar y más para coleccionar. Miran ahí la vista previa, también en 4PC de la raja. Cachense. Bail Organa, que también le hizo una revisión hace año, en el 2011. Si la quieren ver, la voy a dejar por ahí también. El Canciller Palpatine, Dooku. La mayoría de los Jedi del Consejo, que no eran los principales, estaban en esta versión para coleccionar. Plo Koon, que también lo tengo. Un Battle Droid, que le falta la cabeza. Este es Citripio, que lo voy a mostrar algún otro día en este formato también. Tengo a Padme, Agent Cooler, Shakhty, Kid Fist. O sea, figuras más enfocadas al coleccionismo que a jugar. A contrario, sensu de las de la colección 1, como decía al principio. El Conde Dooku, un personaje, creo yo, muy infravalorado en las películas. En el episodio 2 y en el episodio 3. No se le hizo justicia al gran actor que lo interpretó y el gran personaje que interpreta. Pero que se fue reivindicado tanto en los antiguos cómics del universo expandido, de Legends. En la serie Clone Wars. Y yo creo que principalmente se aborda su historia de una manera muy interesante. En la serie de Clone Wars que, gracias a Dios, va a volver. Y esperemos que Conde Dooku sea protagonista de esta historia. De alguna de estas historias. O que por lo menos se visualice un poco más su labor también en los cómics de El Hijo de Gatomir. Y en la novela de Disípula Oscura. Donde tiene una tremenda participación. Es el eje al cual gira la historia. Aparte de Assangementress y Quinlan Boss, por supuesto. En fin, espero que este video les haya gustado. Y por favor déjenme su opinión tanto de estas figuras como del Conde Dooku. En fin, todo lo que quieran comentarme abajo. Yo feliz de contestar los comentarios, aunque me demore. Espero que también les estén gustando los videos cacería que estoy haciendo por el Día del Niño. Para que vean las ofertas que hay en las tiendas. Y todas esas cosas por el estilo. Y un gran saludo a un amigo con el que estuve conversando antes de grabar este video. Al Juanfra, al Dr. Lin. Muchos saludos para ti. Así es que los dejo con el maestro. Con Christopher Lee, con el Conde Dooku. Y nos vemos en las siguientes revisiones. Tengo muchas novedades de Force Link para mostrarles. Pero todo a su debido tiempo.